¿Qué pasa si mezclamos One Piece con Jojo? Pues no obtendríamos este video Los Stans son la manifestación física del arma de una persona Y estos tienen habilidades según su comportamiento, personalidad o ambiciones Y en One Piece hay una gran cantidad de personajes Así que podríamos transportar este concepto a One Piece Con la única regla de que sus usuarios no tendrán sus frutas del diablo o haki Pues que sentido tendría tener un Stans que hace lo mismo que sus frutas Una vez explicado eso ya puedo dar comienzo definitivamente a este video ¿Sabes Katakuri? Hay alguien que te quiere mucho, pero no te diré quién soy De todos los personajes voy a empezar con mi favorito Katakuri, el hermano perfecto Tendría a dos de los Stans más conocidos a Star Platinum y a The World Puesto que su habilidad con el haki se asemeja a detener el tiempo Y solamente por eso le otorgo estos dos Stans Cualquiera de los dos le quedaría bien Ya que hablamos de Katakuri, hablemos de su madre Big Mom, la waifu con estrías y obesidad mórbida Debido a la naturaleza de su fruta del diablo Un Stans que se parece mucho a esa habilidad es Gold Experience Ya que hacen prácticamente lo mismo Convertir objetos inanimados en seres vivos Doflamingo, nuestro loquito favorito tendría a Stormfree Puesto que su fruta del diablo y este Stans son demasiado parecidos Y básicamente el concepto es el mismo En One Piece hay muchos personajes que pueden crear fuego Sin embargo, nuestra dona favorita es el mayor representante de este poder Y por eso le otorgo a Magician Red, el cual puede escupir fuego Así de simple Ahora veremos al almirante más humilde de todos, Fujitora Así que veamos qué Stans le tocaría Ya que su habilidad es controlar la gravedad Un Stans que se parece mucho a esto es Ximun El concepto no es el mismo, pero es el más parecido Roronoa Zoro es un experto manejando espadas Aunque todavía no ha manejado la espada de Sanji Si es que me entienden Guiño, guiño Solo por eso, Zoro tendría a dos posibles Stans A Silver Chariot, el cual es un Stans espadachín O a Anubis, una espada maldita la cual es un Stans Sin embargo, siempre hay un pero Pero, creo que el Stans de Anubis le quedaría mejor Al Junko honorario Mihawk Nuestra comida favorita, Chopper Debido a su necesidad de sanar a otras personas Es muy posible que tenga a Crazy Diamond El cual puede reparar cualquier cosa Incluso a las personas Ahora toca hablar del principal consumidor de Chopper En el planeta, Monkey D. Luffy Debido a que su poder es traer Conceptos y físicas de las caricaturas Al mundo real Un Stans que se parece mucho a esto es Bohemian Rhapsody El cual puede traer personajes ficticios a la realidad Otro Stans que bien podría tener Luffy Es Spy Girl El cual puede suavizar superficies Similar a la goma A el único pirata con un Garfio Crocodile Le daría de foot Stans que puede controlar la arena Ay, Kizaru es tan mono Pero tan rápido Como la luz Así que un Stans que tiene mucho que ver con la velocidad Es Made in Heaven Así que bien podría tener este Stans El misterioso Sobekin Al ser expuesto a una flecha Stans Debido a su necesidad de que Nadie sepa su identidad Él tendría a Bite The Dust Y como hablar de Sobekin Sin hablar de Usopp Él podría tener varios Stans posibles Entre ellos The Emperor Sex Pistols O también podría tener a Manhattan Transfers Ya que todos estos Son Stans que tienen que ver con Ser un francotirador Mmm Creo que hay un poco de Nami en esas tetas Bueno Ya que el estilo de pelea de Nami Tiene que ver con el clima Ella bien podría tener a Weedy Report El cual hace lo mismo Pero mucho mejor Sería un muy buen power up Para ella la verdad Y aprovechando que hablamos de tetas Nico Robbie Debido a su necesidad De saber lo que ocurrió En el siglo vacío Ella podría tener a Moody Blues Un stand que le podría ayudar mucho En este objetivo La pareja sentimental de Zoro Sanji Tendría a Pearl Jam Un stand que le ayudaría mucho a cocinar Y ya que hablamos de Sanji Hablemos de su amigo Mr. Prince El cual tendría Hermit Purple Un stand que le ayudaría mucho A intervenir las señales De Rosette en Muchi La frialdad de Okiji Le haría tener el stand Horus El cual puede Pues Congelar Como Okiji normalmente ¿No? Nuestro trabajador favorito de Coppel Enel Puede controlar la electricidad Así que un stand que le vendría Como anillo al dedo Sería Hot Chili Pepper Le están poniendo los cuernos a Blueeno Así que va a utilizar su stand Made in the Mirror Para ver si está en lo correcto Ya que este stand Le permite a su usuario Crear una especie de dimensión alterna A la real Donde puede ver todo lo que sucede Pero dentro de un espejo Casi como la habilidad normal de Blueeno Lo más parecido a la fruta del diablo Del dios Baggy Es Stick Fingers Así que le otorgaré ese stand Me costó un poco darle un stand a Frankie Sin embargo Llegué a la conclusión de que Strange Es lo que lo mejor lo podría representar En forma de stand Al Pajas Locas de Kuma Debido a su fruta del diablo Le daré el stand de The Hunt Ya que es lo más parecido a su fruta del diablo Ya que hablamos del Pajas Locas Su hija Bien podría tener el stand de The Grateful Dead Stand El cual hace que las personas envejezcan O también podría tener el stand Del pervertido de la parte 3 Al personaje más hermoso de One Piece Le daremos el stand Surface O también podría tener el stand llamado Koon Espero que se diga así Estos stands puede copiar la apariencia de los demás Ya que hablé del personaje más hermoso de One Piece Ahora toca el más asqueroso de One Piece Orochi El cual podría tener a D4C Stand El cual le permitiría no morir Por sacar una copia alterna de sí mismo Se me hizo algo difícil darle un stand a Trafalgar Law Pero llegué a la conclusión de que Shambles es la tenga más característica de este personaje Así que The Hunt Bien podría hacer su stand Y como último personaje Tengo a Eustace Kid El cual podría tener a Metallica O al stand de la tipa Con los implantes falsos de hierro El cual podría tener a D4C Tengo que tener a D4C Tengo que tener a T4C Tengo que tener a T4C Tengo que tener a T4C Tengo que tener a D4C Tengo que tener a T4C Tengo que tener a T4C Gracias.